Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre, es un placer enorme saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, a mi amor y a usted por apoyarme en cada proyecto, por tener una cita conmigo. Mil gracias. Si usted es nueva, ¿qué está esperando? Suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. El día de hoy le traigo una colaboración especial con la compañía Shein. Esta vez, mis chicas, estuve eligiendo zapatos. La campaña es de zapatos, pero no son cualquier zapato. Son unos zapatos de una buena marca y de buena durabilidad. Le voy a dejar el enlace de cada producto que le muestre en la descripción de este video. También un cupón que les cuento que aparecerá aquí en la pantalla y, por supuesto, en la descripción del video. Son zapatos 100% recomendados, arriba de 20 dólares. Quiere decir que son buenísima calidad. También hay precios abajo también. Pero los que yo estuve eligiendo son a partir de 20 dólares. Pedí unos 6 más grandecitos para mis hermanas, para enviarle a mi familia, que no me van a quedar tan bien. Pero de igual forma se los voy a mostrar porque aquí se mueve. Se muestra todo. Miren, aquí tengo la caja. Miren esta caja. Vamos a abrirla juntas porque esto hay que abrirla juntas, mi chica. Yo no la he abierto. La caja me llegó apenas anoche. Entonces, voy a abrirla aquí con ustedes a ver si es la de los zapatos. Como que me vaya saliendo otra cosa, mi chica. Ay, qué santo. Miren. Los productos vienen así, bien, bien acomodaditos. Y sí, es la de los zapatos. La marca se llama así, como Cucu o Cucu. Yo no sé cómo se dice bien, pero de igual forma se los voy a dejar en la descripción del video. Y como este fue el primer par que salió al principio, pues vamos a mostrar este, mis corazones. Este es un par de tenis, según puedo ver aquí. Miren, es un par de tenis que estuve eligiendo con la plantillita blanca, así. Y el color es como rosa, palo, así viejo. Lo pedí en un size 36. Estos son números europeos, según decía allí. Miren. Trae la marca adentro también. Es un zapato que se siente muy, muy acolchonadito, suavecito. Vamos a probarlo y ahora estoy vistiendo como uno. Miren, ando esta faldita así y esta cosita también esto es de Shein. Y voy a estarme poniendo estos zapatos a ver cómo quedan ya puestos mis corazones. Estos son un 6, quiere decir que me quedan... Ay, tan lindo. Miren, chicas, así quedan los zapatitos ya puestos. Miren, queda bien bonito. Está muy, muy cómodo. Está suavecito. Puedo ir al parque, puedo caminar con ellos, dar una caminadita. Están bastante suavecitos. Miren qué lindo el color. Queda pegadito así del tobillo. Yo no soy tan canillona ni tan pierna seca. O sea que puedo decir que corre bien la talla. Ay, me gustan. Están muy, muy lindos. Ya lo saben, va a estar en la descripción de este video. Y el site puedo decir que corre correcto porque yo escogí un 36. Y de igual forma soy 36. Ya vieron qué lindo el primer par. Vamos con el segundo. ¡Tarán! El segundo es este. Vamos a ver. Este otro par de tenis son similares. Estos son como más pálido. El colorcito es como más rosita. Igual son número 36. Ay, qué cosa más rica lo ve aquí adentro. Está tan fresco mis corazones. Vamos a probarlos a ver cómo quedan. Miren, ellos también traen su. Diferencia de otras marcas de Shein que no trae esto. Y estos este sí trae su etiqueta aquí. Miren. Están muy, muy lindos estos también. Me encantan. Miren, chicas. Se parecen a los anteriores. Pero estos tienen como más este rosita pálido. Ahí la parte de abajo. La parte de atrás es más rosita. Y enfrente así. Son igual a un size 6. Están súper, súper cómoda. Como puede ver, lo puede vestir con una faldita, con un short, con un pantaloncito. Con lo que usted quiera. Miren qué chulada están. Bellísimo. Me encantan. Ya saben. Va a estar en la descripción de este video. Use mi cupón. Love Connie. O si no, otro cupón especial para esta colaboración. El tercer par de zapatos es este. A ver. Uh. Estas son unas como sandalitas. Miren esto. Miren esto. Dios mío. Pero de verdad que yo elegí un bonito pared de zapatos. ¿Saben que la estaba pensando para esta campaña? Porque luego ya no hay a uno lindo. Le falta un pie para ponerse tantos zapatos. Pero miren estos qué lindos están. Son un size 6. Vamos a probarlos a ver si quedan a la medida. Yo soy un size 6. Si corre bien la talla, pues me tienen que quedar a la medida. ¿Qué les digo? Juzguen ustedes por sí mismas. Miren esto. Me quedó bien. Creo que sí. Trae ajustes ahí en la correa para estarlo acomodando. Pero está rico. Está muy, muy cómodo. Me encanta el color. No tengo zapatos de este color. Miren por la parte de atrás. Trae como un poquito el tobillo así descubierto. Pero queda súper, súper lindo y cómodo, mis chicas. De verdad que sí. Tienen un 10 de 10. Vamos con el cuarto par de zapatos. Y es este. Vamos a ver. Son unas chancletas de chicas. Ay, me va a ver el color de la ropa. Miren eso. Miren. Son las chancletas aquí. Tiene esto. Parece elástico, pero no. No estira nada. No se confunda. Los pedí en un size 6 también. Vamos a probarla. A ver cómo queda. Me gusta aquí. Está suave. Trae como un pequeño colchoncito. La marca ahí. Miren. Es un size 6. No está así como que se puede hacer tan flexible. No. Pero vamos a ver si se siente cómodo. ¿Qué les parece, chicas? Miren. Es un size 6, pero me queda como justo. No me aprieta el pie porque mi pie es bastante delgadito. Así es que pienso que está bien de las correas, solo que lo siento como justo aquí el tobillo. Como que se me quiere zafar. Un size 6, pero está bastante comodita. Más de lo que yo pensaba. Está muy, muy comodita. Así es que se la recomiendo de igual forma. Pero si quieren pueden pedir un size un poquito más. Mayor el que ustedes usan. Ya que, chicas, se siente como un poco cortito de aquí, de la parte de atrás. Vamos con el quinto. El quinto. Es un par de chanclas o sandales. Así es. Plataforma. Me gustan así las plataformas porque yo no sé, chicas, si a ustedes les pasa lo mismo. Pero yo ahora, yo me he vuelto vaga. Después de mis hijas y todo eso, yo me he vuelto vaga para usar tacón. Ay, no aguanto caminar nada. Así es que mejor los pido así plataformas. Se trae cordoncitos en la parte de arriba para estar amarrando. Si quiere hasta arriba o si no, solo se le enreda en el tobillo. Dicen que estos zapatos así que se enredan el cordón en el tobillo. Hace verlo a uno más chaparrito. Pero, no sé. Miren, me gusta el estilo que es como yute aquí. Y también esta parte parece yute. Yo los elegí así en este color. Vamos a ver cómo queda. Saben que no había seis. Entonces pedí un 5.5. Si a mí no me queda, de igual forma le queda a una de mis hermanitas. Así es que esto no se desperdice. Vamos a ponerlo. Miren, chicas. Ay, están tan lindos. Yo me los amarré. Estos no me acaban porque no me guste eso hasta arriba. Me va a hacer ver mi canillita más cortita. Pero esto está súper, súper comodito. La plataforma hace que el pie no se canse. Y a pesar de que son un 5.5, pues me quedó a la medida. Miren, trae como abiertito el tobillo de la parte de atrás. Están, chicas, otro 10 de 10. De verdad que sí. Están muy, muy bellos y cómodos. Está recomendado esta marca de zapatos a un 100%. Ya saben, mis corazones. Recomendados, calificados. El siguiente, ya no me acuerdo. Yo creo que es el sexto par de zapatos. Es este. Miren, es un par de tenis. Este lo pedí en un colorcito como minta, así. Como mis cojines que se ven al fondo. Están muy, muy suavecitos. Ya lo sentí. Esta parte de adentro, miren, chicas. Está súper, súper acolchonadito. Ay, de verdad. Son una belleza. Lo bueno que estos zapatos son transpirables. No van a andar su pie ahogado allí pidiendo auxilio. Yo sé que usted me va a decir, ay, Connie, ¿para qué tantos zapatos? Si está haciendo calor. Pero estos zapatos no se sienten tanto porque son transpirables. Si puede, a la hora que usted va caminando, estos, se mete en la aire. Se ventila. Me gusta aquí la forma de aquí que queda pegadito a mi tobillo. Vamos a probarlo. A ver cómo quedan. ¿Qué le parecen estos? Miren, es como un poquito menta y como gris. Entre menta y gris. Ay, Dios. Pero la comodidad que tienen, de verdad que no tiene precio. Qué rico se sienten estos zapatos. Hasta para hacer ejercicio, mi corazón. Uy, buenísimos. Tienen otro 10 de 10. Bellísimo. Me encanta el color así, muy suavecito. Precioso. Y la plantilla está muy moldeable. Suavecito, 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 suavecito. Así que están calificados 100% también. El par de zapatos número 7 es este. Estamos haciendo este video diferente, chicas. Estas son unas sandalitas así en color negro. Miren, esta trae una cremallera así que se amarra, se adapta así en la parte de atrás. Yo las pedí en un size. ¿Dónde tiene el size? No lo tiene aquí. Déjenme ver la otra a ver si trae el size. Veo como un poco grande esta. Oh, chicas. Estas son 6 y medio. 6 y medio. Vamos a ver si me quedan. Les dije que había pedido unos size más grandecitos para mandarle a mis hermanas. Pero vamos a ver cómo quedan estas sandalitas. Están bastante ricas. La correa se ve como si fuera un elástico, pero no estira. Miren. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Miren. Lo siento como un poquito flojo de aquí. Aquí me queda como un poco flojo. La cremallera casi que no ajusta. Pero esto se ve tan lindo en el pie. Qué Dios santo. Y lo cómodo que se siente. Déjenme ustedes en los comentarios cuál va siendo su favorito hasta ahora. A mí me van gustando todos casi. Miren qué bonita está en esta. Me gusta la plantilla que es diferente. Bellos, 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 mis corazones. Size 6 y medio. El siguiente par de zapatos, y este es el número 8, es este. A ver. Todos vienen así en una bolsita individual. Estas son otras sandalitas así. La parte de abajo tiene yute. Miren. Trae mucho cosita para que no se doble. Trae yute. Es yute aquí en la parte de abajo. Miren qué bella se ve. Trae una hebillita para estarsele ajustando. La parte de atrás. Nada de esto es elástico, aunque luce como elástico, pero no lo es. Estas las pedí en un size 6. Y vamos a medirlas ahora. Miren estas en color nude. Ay, no, yo no sé, pero yo estoy en amor con estas chanclas. Miren qué lindas, qué bonito se ve mi pie. Así con ese color nude. También me encanta. Miren, me acomoda bien, bien bonito el pie. Me quedó la talla perfecta. Puedo decir que el size correcto, porque me quedaron a la medida, mis chicas. Miren esto. Yo soy que a ustedes también les van a encantar. Estas hermosas sandalias. El par de zapatos número 9 está aquí. Este viene hasta en bolsa transparente. Aquí uno ajustó la bolsita de color, así que pusieron eso transparente. Miren, es otro par de tenis. Miren esto. Está como transparente esta parte de aquí. Está bien, este, flexible, chicas. Miren, para que sea fácil a la hora de caminar. Este no está tan suave en la parte de adentro. Para serles honesta, no está tan suave. Vamos a ver cómo queda. Miren, este colorcito está muy, muy bonito. Como para hacer ejercicio. Pienso que para eso podía estar perfecto. Vamos a probarlo. A ver cómo queda. Este, mis chicas, me queda como un poco flojo. Miren, me queda flojo de aquí del tobillo. Parece que está un poco más grande. O necesitaba tener más pierna yo para llenarlo. Pero se siente cómodo. Lo que es flexible en la plantilla, aunque no está suavecito. Pero sí se siente cómodo. Yo lo pedí en un size 6, pero no sé. Lo siento como flojo. Como que se me quiere salir. Miren. Ahí, el tobillo se ve flojo. Pero de igual forma, si usted tiene la pernita como más gruesa, pues sí. Le puede quedar bien. Y ya para terminar, viene el par de zapatos número 10. Ya la pernita quedó vacía. Este es el último. Vamos a ver qué es el último. Chicas, muchas gracias por estar conmigo. Miren, son estas así chancuritas. Son descubiertas en la parte de atrás. Es como yute en la plantilla y yute también en la partecita de enfrente. Ay, está muy bonito. Como paría en la playa por ahí. Esto estira. Y miren el moñito que trae así en el tobillo. Así. Es como un pequeño chongo o un moñito. Este es un 36. Como son números europeos, pues son así 36. Si usted es 7, pues va a ser 37. Vamos a probarlo. A ver cómo. ¿Qué dicen? ¿Es mi estilo o no es? Siento que se me ve el pie como muy largo. Ay, tenía esperanzas en estas chanclas. Pero se me ve que el pie es como muy alargado, mis chicas. Miren por la parte de atrás. Pues tiene ese pequeño chongo ahí. Pero no sé. Se me ve el pie como muy largurín. Es tan cómoda, sí. Bastante, bastante cómoda. Pero no sé. Déjenme ustedes en los comentarios si dicen sí o si dicen no. Mi gente hermosa. Con estas chanclas terminamos el video del día de hoy. 10 pares de zapatos de diferentes estilos y colores y sabores que les mostré. Déjenme en los comentarios cuál de todos fue su favorito. Las estaré leyendo con mucho gusto. El cupón de descuento estará aquí en la pantalla. Y también en la descripción de este video. O si no pueden ocupar, por supuesto, mi cupón que es LOVECONY. Muchas gracias. Y yo la veo a usted en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.